A través de la danza yo muestro amor, pasión, todo lo que no me sale cotidianamente, ahí. Hola. 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 ¿Cómo estás? Buenas noches. Bien, todo bien. ¿Ustedes? ¿Cómo te llamás? Malena. Malena. ¿Cuántos años tenés? Catorce. Ay, por favor, qué chiquita. Qué alta, pero qué chiquita. ¿Qué haces, Malena? Baile, voy a bailar. ¿Hace mucho que estudiás? Sí, desde los tres. Guau. ¿Qué estudiás? Baile, jazz. Jazz. Y o sea que a los tres años tu mamá te llevó a estudiar. No, yo a los dos años hice gimnasia artística, dejé porque me aburrí y no me lo hago. ¿A los dos ya te aburriste? Pará, 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 pará. De dos a tres. Pará, 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 porque yo estoy tratando. Absolutamente, la verdad. Yo estoy tratando de pensar en Agustín. De casa mañana, ¿no te contó? Pero ¿cómo te...? A los dos años te llevaron claramente a hacer qué? Gimnasia artística. Y vos te aburriste. Es espectacular. Sí, pero te contaron que te aburriste. ¿Vos no te acordás de eso claramente? Sí, sí, me contaron realmente. Claro. Y como no me quedaba quieta, me mandaron a baile. No te quedabas quieta y te mandaban a baile. ¿Y ahora sentís que el baile es tu forma de expresarte? Sí, sí. Bueno, te miramos, te miramos. Dale, 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 dale. ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 El arte necesita de la maduración de la persona, porque a medida que vos vas viviendo y madurando, vos vas madurando tu arte. Eso va de la mano. Pero tu alma ya está ahí. Tu esencia como artista está ahí. Y eso es muy emocionante. ¿Vos lo sentís así? Sí. Vos viniste a esto, nena. No dejes de estudiar, te lo pido por favor. Podés llegar al lugar donde te propongas llegar. Porque tenés un talento inmenso. Gracias. Agradecele a tus padres. Agradecele a tus padres que te hayan escuchado. Y que no te hayan dicho, no, no, cuando terminás la escuela, como les pasa a muchos. Sí. Me fascinó lo que hiciste. Gracias. Hola, Male. Hola. Me encanta tu esencia. Ya cuando hablás me fascina. Y yo realmente imaginaba que eras buena por cómo hablabas ya. Increíble lo que hiciste. Me parece que hay muchísimo trabajo. Creo que tenés condiciones natas, tenés una laxidad increíble. Lo que sí te diría que todo va desde mi humilde opinión es que muchas veces cuando somos muy técnicos y tu danza es muy técnica, nos olvidamos de traspasar, de sacarlo hacia afuera. Ok. Gracias. A mí me gustó. A mí me gustó, me emocionó y me pareció espectacular. Y podría ser mi hermanita. Me sorprende mucho lo claro que tenés tus sueños con la edad que tenés. Me parece súper interesante. Me parece hermoso que lo hayas podido hacer desde tan chiquita. Me parece preciosa. Me parece preciosa que tus papás hayan regado esta plantita de la danza que se ve que tan feliz te hace. Sos una ternurita. ¿Abel? Me emocionaste como si fueras mi hija. Entonces necesito decirte esto desde ese lugar. Es cierto que lo que dice Emir, tu cuerpo sabe perfectamente lo que tiene que hacer. Entonces realmente es tiempo de que puedas empezar a confiar mucho en eso y a divertirte o a dejarnos ver cómo te divertís. ¿Por qué no te estés divirtiendo? Sino que podamos ver lo mucho que debes estar disfrutando y sintiendo mientras bailás. Te queda mucho por delante. Mucho, mucho, mucho. Tratate con mucho amor. ¿Sabés? Cuando no te salgan las cosas, trátate con mucho amor. Mi amor. Cuando te digan que no en un casting, trátate con amor. Y tratarse con amor es siempre parar un segundo y decir, para, para, yo la tengo clarísima. Porque la tenés clarísima y tenés un talento inconmensurable. Todo lo demás es cotillón. ¿Se entiende? Hermosa. Te felicito. Sos hermosa, Vale. Sos hermosa. Sí. Sos hermosa. Dejate atravesar por la vida y vas a ver que vas a ser una bailarina brillante. Sí. Gracias. En serio. Vamos a votar. Me encantó lo que hiciste para mí. Es un recontra sí. Gracias. Dejá de dudar de vos y empecé a creértela porque vos sabés que eso es increíble. Para mí es un recontra sí. Para mí es un sí. Para mí es un sí. Bienvenida. 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 ¡Qué suerte! ¡Ay, ay, ay! Los padres. Me contaban de todos los cumpleaños lo que decía Bel, que no iba, que sola decía que no podía ir porque tenía ensayo y ensayo y ensayo. Ella que no para de temblar. Y yo para despedirla me gustaría porque hablaron tanto con amor de madres y de padres que me gustaría que ustedes vengan a darle un abrazo como artista y como padres. De verdad. De verdad. Porque creo que se lo merece. Es muy pequeña. Y hablaron con un amor. ¡Qué hermosa! ¡Felicitaciones! ¡Qué hermosa! ¡Felicitaciones! 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 ¡Cuidame! ¡Cuidame! ¡Felicitamos! ¡Te felicito! Cuidame! ¡Felicaciones! ¡Cuidame! Bueno, vamos. Vamos todos de la mano. Y yo, la tía que la lleva. ¡Eonte etapa! ¡Papá! ¡Sí!